Felices, se acercó muchísima gente a traer alimentos y juguetes, vino muchísima gente más con alimentos, con juguetes, recaudamos muchísimo para el merendero, y bueno, y ahora acabamos de hacer un sorteo para el Día del Niño, que también se acercó mucha gente, un éxito, la verdad que un éxito, muy felices. Y tenemos gente que nos sigue desde la primera feria, tenemos mucha gente nueva de hace 3, 4 meses que nos vienen siguiendo, una chica que hace almacén natural, tenemos un señor de antigüedades que viene con nosotros hace un año y medio ya, tenemos mucha gente que la verdad que nos sigue, ¿a dónde vamos? Nos trasladamos y ellos vienen. La próxima feria la tenés este domingo, acá mismo en el Casba, y si no, el 11 de septiembre nuevamente estamos. El domingo que viene tenemos más puestos de juegos, de juguetes, con muchísimas más promociones, justamente por eso estamos cerca del Día del Niño. Estamos en Escalarín Ortiz, 18.30, y arrancamos de 10 a 18 horas. Acá tenés mandalas, portas saumerios, todo artesanal, saumerios, perfumes saúricos, ropa usada, ropa nueva, calzado y tarot de Los Ángeles. ¿Cuánto hace que empezaron con esto? Un año. ¿Cómo anda? ¿Buena respuesta? Buena respuesta, por suerte sí. Primero empecé con las chicas en el club social de Bologna, y bueno, estamos acompañándolas acá. Tengo un poquito de pinceladas maru, que es lo que yo hago, es pintar en fibro fácil, y también cosas de baúl. Buenísimo. Sí, variado. Hay para regalo, después tenemos vestidos, remeras, todo desde los 30 pesos hasta los 50 pesos. Muy accesible para quedar bien. Tal cual, sí. Estás preparando ya para el fin de semana que viene, ¿no? Sí, a full, yo también tengo dos chicos, así que también soy consumo dentro de la feria, ¿no? Mis especialidades son todos juguetes retro, monedas, billetes, antigüedades, y quería mostrarles para que vean todos, año 1970, año 1960, marcas Gorgo, Vichy, venían de chapa, con fricción y todo eso. Y bueno, los billetes que usábamos antes, las monedas que usábamos antes.